Ya cuando el sol apague la noche Me vestiré, me llevaré este silencio De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado Aire fresco, quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Dime por qué, dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelve llorando, no te quiero perder Qué pasa por ti, quién eres mujer Hoy amor ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Solo dime por qué, dime por qué Vacías las calles, despiertan conmigo Más que un gran amor, perdiste un amigo Las flores se secan, las cartas se queman Los besos se cambian Es diciembre en mi cama, sentada llora Tal vez demasiado Unas horas conmigo, otro instante con él Luego vuelve llorando, no te quiero perder Qué pasa por ti, quién eres mujer Hoy amor ya no ríes igual Ya no vistes, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Hoy amor, tu conciencia no está Tu perfume ni tu sinceridad Tu dulzura, tu reloj Ya no está, ya no eres tú la mujer que yo amaba Solo dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Solo dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué Dime por qué, dime por qué